Realmente asumimos hace dos semanas una nueva lista que está compuesta por integrantes anteriores y nueva gente que se integró ahora. Verdad que esto es muy importante, gente nueva, con ideas nuevas. Y bueno, la consigna nuestra es el apoyo justamente a la cultura, a la integración, a la sociabilidad, a efectos de que, por un lado, que sean más la fuerza que hacemos a través de los socios, integrando y haciendo subir las cápitas que tenemos. Y por otro lado, integrándonos al resto de los centros de jubilados y pensionados del Partido de la Costa y a donde podamos llegar con esta nueva etapa. Sí, recientemente fue dos semanas, el 26 de agosto se hizo la asamblea ordinaria y nuestra lista ganó, la verdad, con algo que fue meritorio, porque realmente fue la asamblea donde más concurrencia hubo en la historia del centro, con más de 80 personas que se volcaron a votar. Esto hace mucho al compromiso que tenemos y lo que pretendemos hacer que estaba en nuestras bases, ¿verdad? Que era apoyar la cultura, como dije antes, aumentar la captación de socios y hacer lo que nos piden permanentemente, que es el atractivo principal que le gusta a las personas o a los vecinos nuestros, que es los bailes. Bueno, los bailes van a ser una de las partes fundamentales que vamos a desarrollar, pero integrados a la vez con aportes culturales de otros tipos. Y poco a poco vamos a ir incorporando también lo que sea gastronomía, lo que sea otros tipos de shows de teatros y así cada vez más. ¿Cómo lo que te sentó, ¿cuál es lo que te sorprendió? Bueno, realmente me sorprendió porque tiene una ética y se ve una higiene y un cuidado muy especial. Se ve que la gente está poniendo muchas ganas, que realmente los felicito, quiero extender estas felicitaciones de parte de todo el centro de Las Toninas al centro de San Clemente y la buena atención que han tenido los directivos conmigo cuando me recibieron y me conocieron, ¿verdad? ¿Es muy bueno que el intercambio de los centros también va a estar importante? Sí, eso es lo más importante y que sé que los centros tienen una relación bilateral, generalmente con alguno más cercano y de preferencia, ¿verdad? Pero lo que tenemos que lograr es la integración de todos los centros del Partido de la Costa y si podemos ir más allá también, ¿por qué? Porque la integración nos permite intercambiar ideas y si algún centro está tomando algo nuevo y que está funcionando, lo podemos tomar todos, ¿verdad? Y lo mismo para el tema de las correcciones, corregir a quienes están tomando, vemos, puede ser un camino distinto al de todos y que puede perjudicar la sociabilidad de los integrantes. ¡Gracias!